Radio B, aquí presente, esta noche Radio B, aquí presente En Bolivia Próxima estación Próxima estación Esperanza Música Sangre guajira, carga explosiva Por la avenida van viendo la achería Mala perdida, mala, mala perdida Mala perdida voy por la avenida Mala perdida dubo la mala perdida Mala perdida voy por el avenida Mala perdida dubo la mala perdida Venga a hierro, venga a hierro, venga a hierro Venga a hierro, venga a hierro, venga a hierro, venga a hierro Esa ciudad la propiedad, el Señor va a danzar Esa ciudad la propiedad, el Señor va a danzar Venga a hierro, venga a hierro, venga a hierro Venga a hierro, venga a hierro, venga a hierro 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 ¡Gracias!